Más información www.microsoft.com www.microsoft.com Hay rumores de que la siguiente villana en tener una película propia, esto también para la plataforma de HBO Max, sería Yedra Venenosa, Poison Ivy. Sabemos que Marcos Robey ha estado insistiéndole a los directivos de Warner, ahora Discovery Warner, acerca de incluir a la doctora Pamela Ashley, que es el verdadero hombre de Poison Ivy, en el universo cinematográfico de DC. Esto con la expectativa de que después se una ella en la película que ya se planea de sirenas de Ciudad Gótica. Veremos cómo va esto y si es verdad que será película de Poison Ivy. Desde hace tiempo sabemos que se viene el revival de una de las series más exitosas de los últimos tiempos, que generó franquicias CSI. Esta es la primera CSI Las Vegas, que ha confirmado a los actores originales, William Peterson, Georgia Fox, eso como los principales. Tendrán también nuevos actores como Matt Lauria, Paul Newsom, Mel Rodríguez, Man de Tilon. Se supone que la serie empieza en que encuentran una bodega llena de evidencias de varios casos que investigó Gil Grissom y compañía. Esto hace que Gil Grissom regrese a su laboratorio de crimen analística forense. Hace poco uno de los showrunners originales de la exitosa serie 24, dijo que estaban en pláticas para revivir esta serie de 24. Recordemos que protagonizaba Kiefer Sutherland, el papel de Jack Bauer. Él literalmente dijo que todavía están en pláticas porque hay mucho que decir acerca de esta serie. El revival sería de parte de Fox, que fue la compañía que originalmente produjo este show de 24. Veremos si surgen más rumores. La actriz Celia Ross Codding se une al reparto de la serie de Star Trek, Strange New World. Esta serie es la que nos trae las aventuras del Capitán Pike. El Capitán Pike fue el primer Capitán de la nave insignia USS Enterprise. En otras noticias sigue la polémica con Scarlett Johansson y su demanda contra Disney. Ahora, sabemos que Disney tenía un proyecto más con Scarlett. que era la película de Tower of Terror. Tower of Terror, para los que no lo saben, es una de las atracciones que está en los parques de Disney. Scarlett Johansson iba a ser la protagonista de esta película. No solo eso, sino que también iba a ser productora de este proyecto. Sin embargo, ahora con su pleito con Disney, donde ella exige el pago de 100 millones de dólares como indemnización por haber estrenado Black Widow en la plataforma de Disney Plus, se dice que sería la actriz Billy Larson la que sustituiría a Scarlett Johansson. Esto nos da dos lecturas. Uno, que es definitiva la ruptura entre Disney y Johansson, es definitiva. Y dos, que las asperezas que había entre Billy Larson, Disney y Marvel se han ido alimando con el tiempo. Sabemos que había pleito también de Billy Larson contra Marvel porque le quitaron su película. La película Captain Marvel 2, sabemos que ya no se llamará así, sino que ahora es Marvels. Incluirá a Monica Rambeau. Y incluirá a Miss Marvel. Como parte de la película. Pero ahora con esta regla de que Billy Larson protagonizará Tower of Terror, parece que las cosas se arreglaron entre rato millonario. Y ya. En otra noticia, la actriz Jaira Adwell, a quien recordamos por ser el agente Carter de las películas de Marvel. Ella debutó a Captain America, First Avenger, tuvo su propia serie. Es elegida para dar voz al personaje de Lara Croft. Esto en la serie animada que prepara Netflix, de este personaje de videojuegos. Yo pienso que Adwell sí da el do de pecho para ser Lara Croft. Bueno, ojalá y las feministas no se ofendan con este comentario. Pero pues, por obvias razones, sí llena los zapatos, por decirlo de algún modo, de Lara Croft. Por otro lado, se reveló el casting de voces, que estará en el proyecto de Batwills, la serie animada que es acerca de vehículos, de los superhéroes de DC Comics. Ethan Hawke será Batman, a J. Hudson será Robin, y Lea Lewis, y Lea Lewis será ¿Qué es eso? A Bad Girl o Bad Woman. Y un Robin de color, bueno, y va el progreso. La noticia es que Amazon Prime prepara un live action, una serie de acción real, sobre She-Ra, la princesa del poder, la hermana de He-Man. Esto no tiene que ver con el proyecto animado que presentó hace tiempo Netflix. Esta es una producción de Amazon, con el sello de Dreamworks. Veamos qué tal resulta. Se revelaron imágenes, de la nueva serie de Ojo de Halcón. Esta para la plataforma de Disney Plus. Vemos a Kate Bishop, que llegará ahora el manto de Ojo de Halcón, en lugar de Clint Barton, acá Jeremy Renner. Se tienen altas expectativas sobre esta serie, y es parte del cambio que está haciendo Generacional Marvel Studios. Sobre lo mismo se nos presentó una imagen de la serie del Peacemaker del Pacificador, encabezada por John Cena. En otras noticias, el guionista y director mexicano, Michel Franco, habló en contra del cine de superhéroes, diciendo que no les gustan las películas, que en los primeros diez minutos ya te definió quién es el bueno y quién es el malo. Y esas películas que siempre te dan un final satisfactorio. Bueno, él no es un Scorsese, pero también se atreve a opinar sobre el cine de superhéroes. Parece que no sabe que hasta entre el cine de superhéroes hay razas, ¿no? No creo que esté diciendo lo mismo de la película de Joker, de Todd Phillips. Aquí está. Otro rumor es que habría otro spin-off sobre un villano de Batman. Este sería el interpretado por Colin Farrell en una nueva película de Batman, del director Matt Ripps, protagonizado por Robert Pattinson, el pingüino. ¿Será verdad? No sabemos todavía. Se dice que la actriz Phoebe Waller-Bridge será la que ahora lleve el manto de Indiana Jones, la que continúa con la leyenda. Recordemos que Harrison Ford ya tiene 79 años. La película que se estrena en julio del 2022 de Indiana Jones será seguramente la última en la que Ford participe. y ahora se destaca Phoebe Waller-Bridge la que llevará el peso del protagónico en las siguientes cintas. Si les gustó el video den like y compartan. Búsquenos en redes sociales como Cinefilitis. Dejen sus comentarios en la respectiva caja de comentarios. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye.